¡Wow! ¡Escuchen! No sé si alcanzas a escuchar, acabas de pasar un avión Pues nos encontramos en la zona arqueológica de las pirámides Las pirámides de Xuchicalco y estamos justamente en medio del juego de la pelota No sé si alcanzas un mensaje Exiting the system Entonces nos encontramos exactamente en medio y la verdad de ancho, 20 metros, de ancho Si este está, digamos, digamos a esta pequeña pared para que no pases ¿Cómo la hacían para pasar la pelota desde esta distancia hasta allá? Entonces yo digo que antes eran más deportistas que hoy en día Hacían mucho más ejercicio y eran más fuertes A pesar de que ha llovido últimamente Se supone que está el suelo húmedo Debe de estar bochorno Debe de estar caluroso por ahorita El sol está muy fuerte y se deberá sentir de calor Pero al contrario, se siente medio fresco Y yo digo que es debido a la altura Porque si estamos precisamente altos Estamos en un lugar como si fuera un cerro Y pues este es el juego de la pelota Aparecenlo Fíjense que a ver si se alcanza a apreciar Voy a apuntar la cámara Hacia arriba Y creo que no Voy a ponerle a ver los lentes a ver si se alcanza a ver Y creo que sí se alcanza a ver un poco Se decía que cuando el arco iris está alrededor del sol Se necesita que es una señal como de alerta De que algo va a pasar, algún fenómeno Este natural, algún terremoto Algún tsunami, lo que sea, algún fenómeno Está cansado Está cansadito Algo curioso que estábamos platicando aquí Verende y yo Es que por qué se les ocurrió Que esta parte no la hicieran con escaleras ¿Por qué nada más este tramo? Yo creo que les dio flujera Está ahí nada más de un solo lado Estaban iniciando bien, yo creo Dijeron, hasta aquí la dejamos Mejor nos ahorramos trabajo Y construimos nada más esta parte Oh, se les acabó la piedra O sea, aquí era de las dos Wow, escuchen No sé si alcanzas a escuchar Acaba de pasar un avión Me parece que es un avión comercial Y se escuchó muy, muy, muy fuerte En un avión comercial Pero imagínense el ruido Como estabas diciendo De uno más grande No, de los truenos Bueno, me parece que hablabas del avión Pero se escuchaba muy fuerte Sí, de por sí Ok, el calor se está poniendo más pesadito Allá está Brenda Saluda No se oye No se oye No se oye No se oye Hay que ver si se pone más pesadito el fuego De calor Y esto que ven a mi espalda Es la pirámide de Kiosk al Coat Hace fin de emplumadotas Chula y hermosa Poquita sombra Pero estamos en la sombra Algo o nada Algo o nada Y ese árbol de allá que se ve al fondo Se ve muy interesante Es hermoso Así que nos vemos Brenda Yo me voy Vamos Me acompaña Ven, me acompaña Como mi fiel compañerita Y qué tal Gente bonita de YouTube Ya nos vamos con rumbo hacia el observatorio Esa ya parece ser nuestra última parada Ya que si la zona está muy grande Y si la verdad es que está un poquito pesado el calor Yo pensé que iba a estar nublado Yo creo que saqué el clima en Google Y creo que me mintió Porque no Está de la fregada Se supone que a las 4 de la tarde 3 de la tarde Yo iba a estar nublado Y iba a estar lloviendo Y no Y mintió Y miren Solesote Hasta arco iris allá en el sol Pero bueno Entonces nos vamos con rumbo al observatorio A ver qué onda, cómo está Espero que esté abierto Ojalá Si no aquí se va a entristecer un poco Voy a llorar Pues ahorita nos vemos ¡Muchas gracias! Tienes que esperar 15 a 20 minutos para que se hagan en la casa. Ah, ok, gracias. Pues da la casualidad de que cuando nosotros pasamos aquí mismo, que es la entrada. Pues ahorita vamos a pasar al observatorio. Pues son... ¿Qué edad? Son las 4. Ajá. Son las 4. Pues yo creo que como a las 6. Porque todavía nos tarda como unos 10, 15 minutos para que nos dejen pasar. Ahora pues. Sí, ya es el último que vamos a ver. Ahora pues. ¿Vale? Bye. Ya va a llegar más tarde. Y como ven, la señorita pidió... Ah, mira. Me siento feliz. Pidió información, miren. Es una lagartija. Está enorme. Entonces andábamos, ella pidió... Ayuda. Nos esperaban decir dónde está el observatorio. Y casualmente cuando entramos. Nosotros nos seguimos allá, ven el camino. Nos seguimos de frente. Y es hacia la derecha. O sea. Que dimos toda una vuelta. En vano. No en vano, porque vimos todo. Pero ya regresamos otra vez al punto. Y dijo, no pases por las ruinas. Estas son las ruinas. Estas son las ruinas. Entonces vamos al derecho. Ah, ok. Volvimos al mismo punto. Inicial. Cuál es la pena. Es para que venga la pena. Hay que preguntarle a alguno de esos guarros. Guarras. Que no sé dónde están. Hay que ir hasta allá a preguntar dónde están las ruinas. Y el observatorio. ¿Dónde están los tiros? ¿Dónde están los tiros? Vamos. Amigos hermosos, estamos otra vez perdidos. Ya hemos preguntado dónde está el observatorio. Y no nos han sabido decir exactamente. Así que estamos dando vueltas en círculo. Y no, no hay ningún guardia para preguntarle. ¿Verdad que no? No. No. Así que. Ya toca preguntar. Y ya pregunté. Estamos turnos, los uno y uno. Así que vamos a ver. Pues resulta que ya no dije dónde está el observatorio. Y da la casualidad de que dimos toda una vuelta para... Para que viéramos exactamente que estábamos al lado. Vimos toda esta vuelta y regresamos aquí al mismo punto. Ni me mentes. Así que, bueno. Ahora sí vamos... Al observatorio. Uy, por fin. Tiene que valer el doble ahora. Por toda la vuelta que hicimos. Y justamente vamos a atravesar el juego de pelota. Que vimos hace ratito. Más grande, sí. Que vimos hace ratito. Más grande. De más altura. Más grande, sí. De más altura. Tienes razón. Caminar por aquí y pensar que hace miles de años se celebraba aquí el juego de la pelota. Que por cierto, creo que en aquel momento no lo pegaron bien porque los aros están en el suelo. Yo creo que se cayeron. O no sé. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Entonces, se ve que no aguantaron el peso y se vinieron abajo. Y en esos momentos hay que usar cola loca. No hay nada más poderosa que cola loca. Pega hasta piedra. Estoy acolorado. Creo que me voy a hacer más moreno de lo normal. Somos dos. Ok, estamos cruzando ya el observatorio. Perdón. Mejó de pelota. Estamos llegando, creo, precisamente, creo, que al observatorio. Ojalá. Esperemos porque ya estoy. Me va a dar insolación. Así que, pues bueno. No me hagan mucho caso, pero creo que ya llegamos. Sí, llegamos. Uy, mira, está feliz. Guau, cómo lo demuestra, ¿no? Entonces, creo que ya llegamos. De verdad, se ve muy, muy impresionante la estructura vista desde aquí abajo. Aquí se ve imponente. Se ve muy hermoso. Entonces, espero que esté abierto. Espero, porque, de verdad, tiene que valerlo. Aquí es cuando aplicamos la de típico mexicano de cora para apartar lugar. Porque atrás viene más gente. Están llegando en bolita masiva, porque ahorita que llegamos estaba un medio solo. Y entonces ya empezaron a llegar. Entonces, vamos a ver. Me voy a cambiar a la cámara de mano, porque con toda esta cámara grande como que está muy complicado. Y en la entrada está fresco, pero ya avanzando, ya se siente un poco de calor. Un poco de calor. Por la humedad que hay. Sí. Mirá que es temporada de lluvia. Ajá. Ahorita nos encontramos aquí en Sao, grabando. Nos encontramos ahorita, este, precisamente adentro del observatorio. Entonces, este, no sé si se puede apreciar bien. Por eso me acerco más la cámara de la cara. Espero que se oiga. Se apagamos por el avalador. Se apagamos. Pues, vamos de salida. Esto padre. Esto se ve padre. ¿Quién sabe qué hay para allá? Creo que es una zona inexplorada. Disculpen si se ve mal, pero es que hay poca iluminación. Pues, ¿cómo te sentiste Brenda? Yo lo sentí muy flojo. En el video no se alcanza a distinguir porque está oscuro y pues la cámara con la luz, pues, no va a alumbrar muy mucho. Sí, de hecho, yo pensé que iba a hacer una explicación como más concreta y tal. Y pues yo creo que ya nos vamos. Pero antes, antes que nada, para venir aquí tienes que pasar a fuerzas por el Puyeka. Pero que es un día de aventura sin comer un helado de la Puyeka, una nieve. Así que nos vamos por una nieve de la Puyeka. En las nieves tradicionales. Así vamos a tratar de recompensar la mala explicación que nos dieron en el observatorio. Sí, si lo están viendo y quieren venir, vale la pena, pero procuren que está otra persona explicando cuando estén en el observatorio. Que no sea la misma señora que nos tocó. Que no sea la misma señora. A ver si la pueden apreciar en el video y díganle no a la señora. Vámonos hacia la salida. A ver cómo nos regresamos porque no había transportes. Sí, venimos. Nos vamos por las nieves. Aparte, ya tengo hambre, entonces quiero por lo menos comer algo. Ya de perdida me voy a un Oxxo y me compro un burro, un burrito. Y si vienen, traigan comida. No, no te dejan pasar con alimentos, pero a nosotros no nos checaron las mochilas. A otras personas sí, vi que cuando llegamos estaban revisando las mochilas. Así que no, no traigan comida. Hay personas que sí traen, pero no sé cómo la pasaron. Contrabando. Entonces nos vamos rumbo a la salida y vamos por unas nieves. Me venía durmiendo en el taxi. La verdad es que sí me venía durmiendo. Y ahorita este. No sé, ¿quieres comer o quieres ir por las nieves? Oh, por la nieve. Vamos por la nieve entonces. ¿Dónde están las nieves? ¿Dónde están las nieves? Las nieves están, no sé. ¿Por qué te sigo aquí? Vamos, ya te sigo. No, 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 no. Parece que estamos para allá para cruzar la calle. No sé, gracias. Ok, ya vamos para allá. Sí, por ahí. Empezamos. Entonces primero vamos por la nieve. Y no sé si dé tiempo para comer porque Brenda tiene que estar en su casa. Sí, como me llamo, nieve amigos. Así que ya nos iríamos nosotros. Estamos esperando aquí el transporte para ir a estar aquí en su casa. Y creo que ahí viene uno. Así que pues nos despedimos. Espero que les haya gustado. Denle manita arriba, compártanlo, arriesgan los favoritos. Comenten aquí abajo a ver qué tal les pareció. Y espero irnos, vernos hasta la próxima en Tepoztlán. Están unidos otra vez los dos en la próxima aventura. A ver si salen. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!